Muy bien Está muy grande Hola amigos gente hermosa, preciosa, guapa, linda, chula, hermosísima, suculentísima, sabrosísima de YouTube Muchas gracias por estar aquí en un nuevo video de Mochila Azul En el día de hoy pues tenemos un nuevo martes de unboxing Es un paquetote realmente Vientos, vientos huracanados, ya estamos aquí listos Este, yo si la verdad ¡Ah! ¿Qué es esto? Está picado Aquí tiene un hoyito Aquí Bueno, yo la verdad les digo, ya sé que es Estoy muy emocionado, la verdad se retrasó unos días desde que lo pedí Bueno, ahora si, vamos a abrirlo Espero que la toma se vea bien, trate de alejar un poquito las cámaras para que Este, captara bien Eh, a ver, ay estoy nervioso A ver, vamos a comenzar Escuchen tan solo este sublime sonido Creo que nadie escuchó tan sublime Pero si este Es emocionante cada que abrimos un nuevo paquete ¡Ay! ¡Está muy! ¡Ah! Falta del otro lado ¡Ay! Estoy más emocionado porque veo que es una cajota Más que nada, pues igual ya sé qué es Entonces, por saber qué es, no me emociona tanto Me emociona más Porque es una tremenda cajota ¡Ah! ¡Ah! Ya vi qué es Está bonito, sí se ve bonito Para que no se pierdan el momento conmigo Pongamos, estamos aquí en perspectiva A ver, las dos cámaras, espero que lo capten bien A ver, ya corté Vamos a abrir Creo que ya se está viendo ahí qué es A ver, vamos a ver Miren, ¡miren! ¡Ay! Van de seguro me van a decir ¿Qué? ¿Qué pendejada compraste? Bueno, igual ya lo vieron Miren, aquí está A ver, dejen en algún lado la cajota ¡Ah! ¡Miren! Aquí está mi peluche de amor Se tardó un poquito más de lo esperado Porque yo lo pedí en color azul Azul turquesita azul este Porque no los tenía De hecho, a los que igual siguen el Instagram del canal Yo les pregunté de cuál compraba Porque yo quería un azul así Un azul turquesa Se retrasó unos días Pero por fin llegó Fue pedido especial ¡Umm! ¡Ay! ¡Está bien! Me da pena de las cosas que ando comprando Miren, aquí está Es el... Mi personaje Por eso me elegí azul Porque es mi personaje con el que he jugado Un azulito turquesa E igual, este Le pregunté si tenía accesorios Como para poner en mi gorrito O a ver si me pongo una mascotita Algún acompañante Pero pues no tiene Entonces, este Voy a hacer algún video El jueves relacionado con eso Pero igual, este A ver Dejen, abro la bolsita Aquí Ay, miren Aquí viene una Etiquetita ¿Una qué? Una tarjetita A ver ¡Ugh! A ver Miren, aquí viene una tarjetita Súper genial Súper linda Súper bonita Espero que se note bien Ahí Si no, acá de este lado Ahí está Dice Gracias por tu compra Ahora tienes en tus manos Un peluche impostor ¡Ay! ¡Es el impostor! Ven que cuando estuve jugando Nunca me tocó ser impostor Y ahora que pedí mi peluche Es impostor ¡Qué buena suerte! Un peluche impostor Inspirado en el videojuego Amor Relacionado ¿Qué? Ah, perdón Realizado por manos mexicanas Los mejores materiales Y mucho amor No lo pierdas de vista Podría ser el impostor ¡Wow! Está bonito Me gustó la tarjeta Está bonita La voy a guardar por aquí ¡Ay! Le pegué Aquí miren Recordando que soy el impostor ¡Ay! Ahí está No inventen Está bien padre A ver ¡Ay! Está bien suavecito A ver ¡Uh! Ahora otra vez Otra vez Fue muy poca la emoción ahí A ver Miren ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! Está bien bonito Está bien bonito ¡Ay! ¡Me encantó! Miren sus detallitos Y todo A ver Lo vamos a hacer Es que no sé Realmente ¡Ay! Está bien bonito Miren Tan solo Todos los detalles Es que no sé Las dos cámaras Están igual de lejos Tan solo Vean A ver ¡Ay! Huele rico A ver Miren sus piecitos Todo Está súper Chido La mochilita La mochilita Tan solo Vean la mochilita Cómo está igual Bien detallado Todo Me encantó También el visor Miren Y miren Gris Está súper 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 Hermoso También su visor Aquí el detallito Como de Como de un reflejo Algo así Está bien padre Realmente Está súper Genial Les digo Está súper Abrazable Súper Pachoncito Súper rico Súper detallado Digo Les digo El visor Está súper Genial Su mochilita Digo Bien Bien Cocida Bien todo Miren aquí Súper genial Todo 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 Realmente Me encantó Y Guau No tengo Palabras Sinceramente Me encantó Muchísimo Me Es que huele Bien rico Bueno Sin más Que decir Me despido Espero que os haya gustado Mucho el video Y bueno Sin más que decir Me despido Y nos vemos En la próxima Gente bonita y hermosa De YouTube Adiós Música 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 Gracias por ver el video.